¡Suscríbete al canal! Tenemos un atleta que está en el baño. Bueno, es un enano. Y vamos a ver a los atletas que están descansando. Están descansando ahorita. Tenemos a Bocho, nuestro campeón nacional. Pancho. Pancho, vas con todo, hijo. Vas a romperla, tranquilo. Nuestro bello durmiente. Acercalo, güey. Velo. Nuestro amigo Daniel. Acércale su cara. Ay, pobrecito, está durmiendo. Pobre Angelito. Acá tenemos a nuestro campeón, Rodrigo Acevedo. Ay, puta puta madre. Ay, puta puta madre. Me cagué. Voy a la mierda. Puta sombra. Y pues eso. Ay, puta madre. Está soltándose esa mierda. Creo que espantan aquí en el impude. No sé qué pedo. Acabamos de ver un suceso raro. Vamos, hijos. Nos vemos porque ahorita están descansando para el rato de entrenar. Y estamos informándonos. Bye. Bueno, pues. Ahorita ya se van a levantar todos los chavos. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a preparar. ¿Cómo te sientes, Bocho? Vamos a ir a comer. Pura mierda. No, eso no se tiene que decir. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Cómo te sientes? Pancho. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Qué? Estaba yo soñado que era campeón mundial. ¿Cómo te sientes? Vamos a buscar. Vamos a ir a buscar un juego de compañero. Aquí está el coach. Aquí nos podemos encontrar con el coach, el coach, el coach, el entrenador. Cinco estrellas certificado por la UNAM. Sí, ahorita te he puesto. Vuelte. ¡Fuga, fuga! ¡Al comer! Bueno, pues ahorita, por indicaciones del profesor Aple, vamos a hacer un breve entrenamiento. Y también ahorita vamos a ir a la junta, donde se va a sortear ya para las peleas de mañana. Y se va a hacer el sorteo. Como pueden ver, allá van los atletas. Y vamos a hacer este show más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!